¿Cómo puedo discernir entre esta persona verdaderamente si es agresiva y tengo que cuidarme? Esto es un mecanismo de defensa propia y si estoy haciendo un juicio correcto a la diferencia entre yo soy la persona agresiva. Por un lado tendría que ser, por ejemplo, un conflicto en una relación. Ok, primero, sientes agresión. Primero es poner yo siento agresión. No sé todavía si la persona que tengo enfrente me está agrediendo o no, pero yo me siento agredido. Ah, tengo que reconocer esa agresión, porque si no sale de mil y otras formas, ¿no? Entonces, bueno, estoy sintiéndome agredido. Una es preguntarle a la persona a qué te refieres con esto. Fíjate que me estoy sintiendo agredido por X, Y, Z o esta actitud tuya me está lastimando. Siempre describiendo el comportamiento. O sea, en vez de, por ejemplo, si tú le dices a alguien, ay, es que eres un desconsiderado. Esa persona para dónde se hace? O sea, se tiene que defender, ¿no? Si le dices me parece o no me siento considerado, o sea, a mí esto me está molestando. Entonces puede haber un diálogo, puede haber una conversación al respecto, ¿no? Y entonces dentro de esa conversación es, bueno, yo en esta relación, ¿yo qué estoy aportando? O sea, ¿yo qué genero para también contestar este conflicto o no? O a lo mejor nada más recibes esto y ok, tú ibas por la vida caminando y alguien te agredió. Nos tenemos que defender, pero entonces es, te digo, o sea, conectar con cómo nos sentimos, confrontar a esa persona. Sí, obviamente depende de quién estemos hablando. Si salen en nuestra vida personal que queremos, pues por supuesto que lo ideal sería poder establecer un diálogo con esa persona. Si salen en la calle, pues es, bueno, evitar la amenaza y ponerte seguro y marcarle un límite a la persona. Ya está ahí, ¿no? Pero porque la intuición, claro, la intuición puede servir muchísimo. El problema, y es en donde se contamina, es que muchas veces creemos que la voz de la intuición es infalible y la voz de la intuición es un sentido que en la base neuro, la base neurológica y en la neurociencia, la intuición tiene, o sea, hay conexiones neuronales que hacen un, como que escanean rápido una situación y absorben información sin tener que pasar por tanta, por un pensamiento tan lineal o tan lógico. Por ejemplo, un arquitecto que tiene muchísima experiencia diseñando espacios, van a entrar a un lugar y en cinco segundos van a decir que está mal y a lo mejor ni siquiera tuvieron que hacer todo un análisis súper fuerte porque su cerebro sabe hacer eso y la intuición es una forma, es una fuente de conocimiento. Puede llegar también por otra cosa, por corazonadas o por algo más allá de la práctica, pero es información, entonces la información se pone a prueba. O sea, recabando esta información, ¿es cierta o no? Y entonces la intuición, uno de los vicios que tiene, el uso de la intuición es que lo volvemos. Por un lado, pasamos de la intuición no sirve para nada y si lo intuyes no es real a es infalible. Estamos hablando de extremos, para nada, es estoy sintiendo esto, lo tengo que poner a prueba. No puedo ignorar la información, pero tampoco es una certeza absoluta. Algo está pasando aquí y tengo que investigar. Y en esa investigación, idealmente nos daríamos cuenta, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y sí, si hay que hacerle caso para explorar, porque es de nueva información, es como otra habilidad para obtener información, ¿no? La que quieras agarrar, también puede fallar. Y esa es una de las maneras en donde algo que viene de un espacio más abstracto, más intuitivo, perdón, más imaginativo, más simbólico como la intuición, entonces lo podemos volver infalible. Y ahí ya hay un grave problema, porque nada es infalible.